Hola, hola que tal amigos, soy el hombre del canal de Marte Informática Español Un video informativo sobre como hacer que el vidrio no se empañe por dentro Por el vapor que generamos cuando está el clima lloviendo afuera o que está muy fresco Comenzamos Tienes que ir al control, el aire acondicionado Tienes que ponerle activado esta función que está por aquí El aire tiene que estar prendido y tiene que estar esta función Que viene siendo como tres flechitas y como una ventana Debe estar activado ya sea que sea con calefacción o con aire acondicionado Funciona mejor con el aire tibio, puede ser a mediación Y ya con eso se va a dejar o se va a empezar a desempañar Porque es muy difícil irlo limpiando o no te da visibilidad para afuera Todo así debe de quedar más o menos y ya con eso se va a empezar a desempañar Ahorita lo voy a ver para que vean que ya está desempañado Ya se comenzó también a desempañar y ya puedes observar bien que también la ventana Y todo lo más ya se está desempañando Entonces es para que no se empañen los videos por dentro Nos lo contamos en el próximo video Les saludo a su maestro de informática de español Y hoy os doy un truco para evitar algún accidente O para poder tener visibilidad cuando esté lloviendo O cuando esté muy fresco el clima Y sobre todo cuando hagan muchas personas en el vehículo O varias personas Hasta el próximo video, que estén de lo mejor